Hola a mi teta, mi nombre de Marcelo Juega Hoy vamos a hacer un tutorial de modo plataforma Siguen con mis pasos, ok? Para que les quede bien Primero, vamos a las settings Y ponemos el modo plataforma Que ya yo lo pongo, aquí Ok Miren que funciona Ok Después, viene a custom Selección, custom Después vamos a ponerla como una canción Muy bonita, vamos a ver Esto, esa Vamos a poner esa Y ahora va a sonar así Como este background está malo Vamos a poner Vamos a seleccionar Background, va a poner como Como es jungle De jungle, así Va a poner Vamos a poner eso así Este ground no No se pone como aquí Entonces vamos a cambiarlo Vamos a ground Y después vamos a seleccionar Como este Vamos a hacer así Pero van a ver que van así No falta algo yo creo Vamos a poner el background De un color diferente Vamos a poner el background En color como moradito Ponerlo aquí Y así se va a poner Pero el ground No No se siente como que está aquí Entonces vamos a poner El color de G O sea el ground Vamos a ponerle Como primero Es la parte de abajo Que Vamos a ponerla como Un Así No Está muy Vamos a ponerla así Así está bien Ground 2 Es lo de aquí arriba Miren Le voy a poner una flechita Para que vean De aquí abajo Esto De aquí abajo Entonces vamos a poner Ground 2 A un Verdecito Voy a poner como así Y después se me No me gusta Bueno No Tú sabes Vamos a poner Un background Diferente No me gusta Voy a poner como Un color marroncito Así se ve mejor Estamos como en la jungla Ok Después Ya que tenemos Las cosas Vamos a empezar Con el gameplay Ok Primero Lo que quieres hacer Es poner Un bloque cualquiera Vamos a ver Uno Ah Mira Este Vamos a ver Se ve así Póngalo así Cuando lo pongan así Van a poner Una de estas Y Otra de estas Así Cuando hagan eso Vamos a poner Una de estas Vamos a rotate Después Copy Face Aquí Vamos a poner Como un colorcito Así Porque se va bien Y después Vamos a poner Esto No No está bien Vamos a poner Un color así Ok No Entonces Vamos a Vamos a ponerlo así Cuando lo pongamos así Vamos aquí Vamos a poner Uno No Dos Tres Tres Vamos a poner Un color Vamos a ver Un color como que sea de Jungla Así Así Entonces Entonces Esto lo tendremos Que poner Aquí Uy Espérense Vamos a ponerlo Así No No tienes que tener No es necesario Poner Esto Mira Esto es marro Eso no es necesario Vamos a poner Tres No se va a poner Así que más fácil No 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 Poner Así Tres Y vamos a completar Todo esto Dando todo esto Tres Menos Los Esto Ok Vamos a hacer esto Me va a durar mucho Pero ya casi terminamos Después Cuando terminen esto Y Terminamos esto Entonces Se ve Como que está bien Pero Le falta algo Vamos a ver Esto Esto Miren Esto Le falta un color Específico Vamos a buscar El cuatro Y voy a ponerle Un color Verdecito Así Mira Ahí está Muy bien Cuatro No lo pongan En tres En todo En cuatro De Los de aquí Ok Casi terminamos Y Terminamos Como le falta algo Yo no Yo no puedo hacer esto Ok Bueno Bueno Vamos a Arreglar eso Ok Lo que tenemos que hacer Es Espera Debo buscar Debo buscar Esto ¿Dónde está? Ahí Vamos a poner esto Vamos a ponerle El uno Que lo que hacemos Es poner un alfa Ponerlo aquí Poner el uno Y poner todo a cero Y después Se va a ver Invisible Y tú puedes Hacer esto Miren Sin hitboxes Se ve que no hay nada Pero cuando te pones aquí Puedes hacer esto Vamos a poner los hitboxes Aquí otra vez Y después Vamos a poner Todo esto Así Bueno Al menos lo de adentro Ahí Y ahora puedes hacer esto Le falta Cosas que Que pueden matar A ver Vamos a poner Como Punchas Que se parezcan A la jungla Mira esto Esto se ve muy bien Vamos a A tener esto Vamos a ponerle Un color nuevo Vamos a ponerle Roja Vamos a ver Si ahí está Pero tiene la punta roja Y después Vamos a ponerle Un brillo Vamos a buscar Brillo aquí Que pueda ser Vamos a ver Buscar Esta No No es un brillo Esta Vamos a ponerla Vamos a ponerla Vamos a ponerla chiquita A ponerla así Chiquita Para que vean Que es una pucha Uy Vamos a ponerla de otro color Como brillante Vamos a ponerla 6 Vamos a poner el modo amarillo Así O si quieres Pero que se vea así Pero de cualquier color Después Vamos a ver Algo que es Vamos a poner una puncha Mira aquí Vamos a ponerle después Aquí Pero tenemos que ponerlo en el número 1 Número 1 Así Para que se vea Solamente la Vamos a buscar aquí Aquí Después aquí O si tú quieres Solamente Hacer esto Hacer esto Y ponerlo aquí Así Tienes tu puncha O sea Uy Y ya Se ve que es una puncha normal Sin la hitbox Se ve que no te puede matar Pero Boom Si te puede matar Vamos a ver Más gameplay Ok Yo voy a construir Aquí Puede Que puedas hacer Copy and paste Aquí Ah Copy and paste Aquí Así Seleccionar todo Y después Copy and paste Aquí arriba Después Puedes hacer esto Vamos a Copiar esto Aquí Y Y ahí Puedes hacer esto Ok Vamos a copiar Y pegar esto A un lugar Vamos a decir Aquí Pero No podremos Porque voy a poner Pinchas Miren Voy a poner Unas así Miren Entonces Vamos a copiar Y pegar Todo esto Así Hasta ahí Pero lo que pasa Es que no puedo llegar Entonces lo que Tendremos que hacer Es poner una Orbe Vamos a poner Esto Después Hacer así Y vamos a decorarla Vamos a decorarla Vamos a decorarla Una de estas Pues dale Ok Voy a poner Finito Ok Sigue mis pasos Ok Ok Vamos a poner Vamos a poner Ahí Máximo Vamos a poner Angle Vamos a poner así Ahí Hay Hay tres Así Solamente Voy a hacer Acá Vamos a girar así Así Vamos a ponerle Un color Aquí Aquí Poner un color Verdecito Así Que se vea verde Así Para que indique Donde Vamos a poner Textura Podemos poner Aquí hay muchas Estas Vamos a poner Voy a poner Esta Como brillito Ok Cuando pongan Esto Vamos a poner Vamos a poner Aquí Que es Speed Oh Dios mío Espérense Así Después Cuando hagan Eso Hay que poner Aquí En Visual Star Size Poner Un poco Así Para que vean Así Ok Vamos a ver Ok Ok Ya Cuando hicieron Eso Se profunda Aquí Estamos Y Esto Ay Vamos a hacer Esto Un poco Y Podremos Poner Solamente Hacer Esto Yo voy a hacer Partes Entonces Vamos a poner Esta Que sea Invisible Después Vamos a hacer Como Edit Special Activate Group Que va a ser Dos Entonces El dos Va a ser Que va a poner Una Esta Satisfaction Vamos a poner Como una Que Zoom Y no aparece Vamos a poner Flash A ver que aparece A ver esta Vamos a ver Así Bueno Vamos a poner Uno que ya tengamos Hecho Poner Así No Bueno Vamos a dejarlo así Porque el internet Aquí En esta Casa Tú sabes Está un poco Entonces Vamos a poner El dos En esta Entonces Vamos a poner Como Una Random Monster A ver Si aparece Uno que yo Tengo No Eh Eh Poner Eh Esta A ver Si funciona Oh Uy Si funciona Viste Ahí Se pone Aquí Poner Así 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 Después Vamos a poner Como Aquí Están Touch Trigger Se pone Así Muy Muy Así Que Después Después Vamos a hacer Copy And paste Esto No Eso No Esto Esto Espérate Copy And paste Esto Pues Hacer Esto Lo Vamos a mover Lo Se mover Lo Se lo Grande Que Escupe Todo El Espacio Y Y Después Va a ver Que Hoy Como Llego Aquí Bueno Tendrás Que Estar Aquí Y Tendrás Que Estar Aquí Entonces Cuando Termine Ahí Voy a poner Un Insatisfaction Después Touch Y después Voy a poner Que se pueda Cuando termine Y toque Ahí Ya sabes Suene Entonces Vamos a poner Como Coin Digo No sé Mira aquí Ahí Entonces Vamos a hacer Esto Así Después Aquí Van a poner Aquí Vamos a poner Como Lens Circle Vamos a poner Touch Trigger Uy No Después Vamos a hacer Así Después Aquí Entonces Cuando El Player Toque Esto Vamos a hacer Esto Va a ser Lens Circle Vamos a hacer Feito Y Puedo Hacer Así A ver Fade Vamos a poner Dos Ahí No vengo Aquí A ver Feito Bueno Bueno Seis Dos Ay Saca A ver Vamos a poner Así Pero lo que queremos Es Así Así Que esté Que forme De una vez Como Así O String No No A ver Si eso Funciona O yo No sé Vamos a poner X Vamos a poner Cero Porque es En el medio Cero Que va a estar En el medio Ahí Pero Lo que queremos Lo que necesitamos Esperen A ver Si esto funciona No Uno Necesitamos Que pone Mucho De esto No 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 A ver A ver Como De eso Uy ¿Qué? No No Es cero Centro Allí Apense Esto podría El centro Allí Será Supone Este Que es el Grupo Tres Tres Supone Tres Aquí A ver Si esto Funciona No 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 A ver Pero Entonces A ver A ver Así A ver Si es el No A ver Size Es 50 Vamos a ver Si es el 0 0 1 0 20 No Entonces Es un problema Vamos a revisar O puede ser Así No Hacer Esto A ver Si pongo Este Che No Bueno Todavía Tres Bueno Voy a revisar Cómo arreglar Esto Pero Ya Este Es el Final Del Tutorial De cómo Hacer Platformer Parte 1 Bye Voy a hacer más Vídeos Bye Chau Chau